padres modernos puntocom mi mamá quiere más a mi esposa no te quiero no es que lo quieran más ese fenómeno cultural los varones todos se lo merecen las niñas mi suegra a mi me decía es más chistosa porque mi papá es así con mis hermanas y conmigo exacto pero es eso fíjate a mi mi suegra un día a mi esposo se le ocurrió meterse a la cocina a lavar los trastes mientras estábamos en un evento familiar se le ocurrió ayudar y va mi suegra y me dice ¿cómo se te ocurre que Jorge entre a la cocina? y yo ¿es un lugar de la casa? sí, pero no debe lavar trastes nunca lavo trastes en la casa en la suya porque en la mía lo tiene que lavar o sea él me tiene que ayudar si no me ayuda a quién él quién los niños están chiquitos los tres y mi suegra era así como no los hombres afuera todo lo que quieras luz barrera a lo mejor trapear el sacate pero la cocina imagínate los chefs yo creo que ¿verdad? es que son como que hay visto como son como las cadenitas que se tienen y los demás como en latinoamérica así pero yo no entiendo por qué hablando de mi esposo su papá es machista él no puede agarrar la sal está aquí y agarrar la sal y yo y está frío y mi esposo lava la lucha y más si anda enferma y te ayuda como de los deces no es una inconsciente discúlpame el hombre sale a las 6 de la mañana llega a las 11 de la noche y todavía le ayuda es una inconsciente se genera se genera esa ayuda porque hoy en día es diferente pero tenemos que enseñar a los niños porque si en la familia tenemos a los amigos padresmodernos.com 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 padresmodernos.com